listo chicas ahora si comenzamos a grabar esta clase y como siempre les digo bienvenidos otra vez a la clase de matemáticas ok, nos preparamos entonces les comentaba que nosotros habíamos comenzado un poco el tema de logaritmos pero prefiero en esta clase practicar un poco más sobre potenciación radicación y si hay alguna preguntita por ahí de logaritmos la hacemos también en especial este tipo de preguntas que hemos hecho pocas en este curso pero me parece esta clase un punto importante para practicar especialmente con las preguntas de suficiencia de datos que son en teoría las más difíciles de la M1 no estoy seguro si van a ir para la M1 este año pero nunca está de más practicarlas y entenderlas así que empecemos muchachas, a ver esta primera pregunta les ayudo yo para explicarles la lógica de estas preguntas pero las demás las van a hacer ustedes ok dice ¿se puede determinar el valor de esto menos 1 elevado a la menos k si se sabe que? es decir muchachas esta pregunta vamos a explicar desde lo básico déjenme ponerme cómodo aquí y explicamos desde lo más básico ¿qué significa suficiencia de datos? significa vamos a poner aquí preguntas de suficiencia de datos lo que queremos ver es qué dato qué dato es suficiente y necesario para afirmar lo que me dicen para afirmar o para saber que es verdadero lo que me dicen para afirmar lo que me digan en la pregunta entonces por eso pongo ahí tres puntos subversivos ¿ok? ¿qué dato es suficiente y necesario? ¿qué significa suficiente? que necesito perdón suficiente es lo mínimo que yo necesito lo mínimo eso es suficiente ¿ya? bueno suficiente es lo mínimo y necesario es que necesito tenerlo ¿ya? este para poder afirmar lo que me están diciendo en este caso me están diciendo que quiero determinar el valor de menos uno a la menos k ¿ya? entonces si me dicen la primera condición es que k es mayor que cero entonces yo sabiendo esto ¿puedo determinar el valor de menos uno menos k? sí o no y por qué yo me concentro solamente en la primera afirmación si k es un número positivo mayor que cero ya con eso puedo saber cuánto es menos uno menos k sí o no y por qué menos uno a la menos k sí porque se puede hacer el cálculo ok por ejemplo Ariana dame un ejemplo ¿cuánto vale menos uno a la menos k si k es mayor que cero? menos uno elevado a menos dos menos uno elevado a la menos dos yo me estoy concentrando vamos a poner aquí la flechita para identificar que con lápiz negro estoy haciendo la primera condición entonces yo digo menos uno a la menos dos ¿cuánto da eso? ¿cuánto da eso? si se pasa a fracción porque tiene exponente negativo quedaría uno partido menos uno elevado a dos eso sería uno eso es uno siempre va a ser uno siempre que k sea mayor que cero eso va a ser uno o hay algún otro número positivo otro número para acá para que eso no dé uno los impares los impares entonces ¿se puede determinar cuál es el valor de eso sabiendo que k es mayor que cero? no se puede ¿ya? no se puede ¿ok? porque puede ser menos uno o puede ser uno positivo ¿me entiendes? yo estoy entendiendo yo estoy entendiendo ¿ah? ¿sí se entendió este ejercicio muchacha? ¿ok? puede tener dos valores yo no puedo saber cuál es el valor o sea solamente diciendo que k es mayor que cero no puedo determinarlo porque la k puede ser par o impar toma mami bota ya bota ya dale ok muchachos perdonen la interrupción les decía si la k es dos va a tener un valor de uno positivo pero si la k es tres por ejemplo me queda menos menos tres aquí esto va a ser uno a la menos uno sobre tres y eso es menos uno ¿ya? ¿qué significa esto? que yo no puedo determinar el valor puede ser uno o puede ser menos uno pero yo no estoy seguro de cuál de los dos es ¿ya? por lo tanto la uno por sí sola no se cumple es falsa la uno por sí sola y si la uno por sí sola no se cumple entonces tampoco se cumple cada una por sí sola tacho esas dos y me quedan las otras tres opciones ahora como no se cumple la primera ahora voy con la segunda vamos a hacerla en azul para enfocarme en el azul en el lápiz azul yo me olvido de la primera hora ¿ok? me olvido de la primera condición me concentro solamente en la segunda condición dice si dos K menos uno es igual a nueve yo puedo saber si sé esto puedo saber cuánto vale menos uno a la menos K sí o no y por qué ¿qué puedo hacer aquí? si sé esto ¿qué significa eso que está ahí? ¿qué significa eso que está ahí? ¿quién me dice qué significa esa segunda condición? ¿me dice algo? ¿o es una cosa sin sentido? ¿o qué me dice? yo la verdad no sé cómo de dónde salen como que esos números como que qué tiene que ver con el menos uno la menos K aquí te están dando una condición ¿ok? te están dando no es que hayan salido de alguna parte ellos te dicen una condición pueden inventar cualquier cantidad de cosas ahí Arianna ahí te dan una condición entonces lo que tú tienes que ver es qué información te están dando si te dicen que dos K menos uno es igual a nueve ¿qué significa eso? ¿qué información te están dando? tú puedes despejar eso ¿puedes resolverlo? sí ¿cuánto vale la K entonces? eso es lo que tú tienes que ver ¿cuánto vale la K? cinco ok el uno pasa sumando da diez el dos pasa dividiendo K vale cinco muy bien si la K vale cinco o sea aquí lo que te están diciendo en la segunda condición Arianna es que la K vale cinco ¿ya? con eso tú puedes saber cuánto vale menos uno a la menos K sí sí ahí sí puedo saberlo porque menos uno a la menos K sería menos uno a la menos cinco ¿y eso cuánto da? menos uno da menos uno entonces ahí sí puedo determinarlo ahí estoy seguro que todo eso vale menos uno ¿ya? por lo tanto aquí se cumple dos por sí solas si se cumple dos por sí solas esa es la respuesta nada más ¿ya? si no se cumpliera dos por sí solas yo entonces tendría que tachar esta y ahí evaluó ambas juntas que ambas juntas lo van a hacer de otro color distinto yo la haría de rojo por ejemplo evaluó las dos al mismo tiempo ¿ya? y si no se cumplen ambas juntas tampoco entonces la respuesta sería se requiere información adicional pero como en este caso se cumple las dos por sí solas ahí murió este ejercicio ¿ya? yo voy evaluando en ese orden muchachos tengo que evaluar uno por sí sola primero si no se cumple uno por sí sola voy con dos por sí solas y si se cumple igual tengo que tengo que evaluar las dos por sí solas este si no se cumple ninguna de las dos entonces evalúo ambas juntas ¿ya? esas son las tres evaluaciones que hay que hacer uno por sí sola dos por sí solas o ambas juntas ¿se entendió esto? ¿o hay dudas? se entendió ¿ya? esa es la lógica entonces pendiente que esto esto que les están dando aquí estas condiciones son informaciones que les están dando entonces hay que hay que ver si esa información es suficiente y necesaria para dar respuesta a lo que me están preguntando ¿ya? no hace falta que ustedes lo resuelvan no hace falta que ustedes lo resuelvan lo que tienen que saber es si tienen solución o no solamente eso pero para estos casos que están ustedes comenzando a analizar esto lo ideal es que lo resuelvan para que estén seguras si es o no es ¿ya? si es o no es necesario ahora ok muchachas ¿quién me quiere ayudar con el ejercicio 2? alguien que diga yo ¿quién dice yo? yo procedo ajá Arianna dijo yo ahora dice se puede determinar que la expresión x a la n es un número negativo ok eso es lo que yo quiero determinar si x a la n es un número negativo sabiendo que primera condición x es un número negativo si x es un número negativo yo puedo decir que x a la n es negativo tío no ¿y por qué? no porque si está elevado al número par va a quedar positivo entonces sería positivo está bien vamos a poner así si n es par entonces x a la n es positivo ese es el contraejemplo de una vez y eso está muy bien Arianna quiere decir que la 1 por sí sola no me ayuda si no me ayuda una por sí sola entonces cada una por sí sola también está eliminada elimino la a y la d ahora voy con 2 por sí sola voy a hacerlo en azul me olvido de la primera olvídense acuérdense de la primera me olvido ahora tengo solamente la segunda 2 por sí sola n es un número negativo si la n es un número negativo yo puedo decir que x a la n es un número negativo no porque el negativo siempre va a terminar pasándose a positivo y si x es positiva ahí sí va a dar positivo o sea si es positiva ya está elevado al número par no hace falta que sea un número par si x es positiva no importa si la n es negativa o positiva el número que sea par o impar lo que sea va a ser siempre positivo si se entiende si la base es positiva si x es positivo entonces x a la n va a ser positivo siempre y este no es el único contra ejemplo este es un contra ejemplo pero no es el único el otro contra ejemplo es que la x sea negativa y que además la n sea par ya pero eso lo dejamos para más tarde lo cierto es que la 2 por sí sola no se cumple por lo tanto tacho 2 por sí sola y ahora voy a evaluar ambas juntas ahora tomamos 1 y 2 al mismo tiempo si la x es negativa y la n es un número negativo eso siempre va a ser un número negativo no porque pasa lo que pasó arriba que si el exponente es negativo se convierte a fracción pasa positivo y dependiendo si es par o impar si x es negativo puede quedar negativo o positivo correcto ahí el contra ejemplo es si la n es par o sea puede ser negativo pero un número par ya entonces si la n es par entonces x a la n siempre va a ser positivo ese es el contra ejemplo ese es el contra ejemplo por lo tanto ambas juntas tampoco se cumplen ñácata elimino ambas juntas y por lo tanto la respuesta es se requiere información adicional yo tendría que decir si la n es par o impar para poder saber si es positivo o negativo el x a la n ¿se entendió este ejercicio muchacha? Vicky y Valeria ¿vamos bien? Sí estoy un poquito confundida la verdad ¿de dónde está confundida Valeria? no o sea es que no sé como que me me quedo pegando información y no no progreso fíjate que estos ejercicios son o sea no todos son difíciles este por lo menos estaba más fácil que el de arriba creo yo pero sí un poco más que el de arriba el problema es que son ejercicios algebraicos este ejercicio que estamos haciendo nosotros en este momento es algebraico o sea que no tienes números tú tienes que generalizar las cosas entonces lo importante es que entiendas el orden el orden lógico de estas preguntas déjenme quitarme la cartera de aquí que me está molestando ok les decía este el orden el orden lógico de la pregunta la pregunta me dice primero que evalúe la primera condición uno por sí uno por sí solo entonces si x es un número negativo yo puedo asegurar que x a la n es un número negativo eso es lo que me están preguntando ya y aquí no puedo asegurarlo ¿por qué no puedo asegurarlo? porque si la n el exponente es un número par no me va a dar negativo sino que va a dar positivo ya cualquier número no importa si es negativo elevado a un exponente par te da positivo ¿se entiende? sí que eso es por lo que usted nos explicó el otro día entonces por eso uno por sí sola no es la tacho y tacho también cada una por sí sola esas dos las taché ahora voy con dos por sí solas está escrito en azul si la n es decir el exponente es un número negativo yo puedo asegurar que x a la n es un número negativo no no tiene nada que ver el exponente aquí porque si si la base que es la x es positiva el resultado siempre va a ser positivo no tiene nada que ver el exponente ya por eso dos por sí sola tampoco se cumple la tachamos y ahora el tercer paso es evaluar ambas juntas si la base es un número negativo y el exponente es un número negativo eso me asegura que x a la n sea un número negativo y aquí estamos diciendo que no yo puedo escribir un contra ejemplo el contra ejemplo de ese rojo sería así yo puedo decir ah bueno la x es un número negativo menos dos y si yo lo elevo a la menos dos eso da positivo porque todo número elevado a un exponente par resulta positivo ¿se entiende? sí pero ¿y si es impar? si es impar puedo decir que es negativo pero aquí la cuestión es que tiene que ser siempre verdadero tú tienes que asegurarlo determinarlo eso es asegurarlo entonces aquí no puedes asegurarlo porque podría ser par o impar entonces no es no puedes determinarlo todavía ¿sí me entiendes? entonces necesitas información adicional y por eso la respuesta es la opción E se requiere información adicional ¿sí se entendió? sí ahora sí ¿ya? esa es la lógica tiene que ser siempre verdadero siempre tiene que ser negativo que es lo que me están preguntando aquí si X al A es negativo y aquí ninguno de estos me dio eso ninguno de estos me dio que siempre sea negativo ok Vicky ayúdame tú en este ahora Vicky el 118 leamos y me vas a ayudar tú Vicky dice si A y B representan dos números reales ¿se puede determinar el valor de A si se sabe qué? ¿ya? yo necesito saber cuánto vale A cuánto vale A veo la primera condición A a la 0 es igual a 1 yo de aquí puedo saber cuánto vale A vale cualquier número menos 0 vale cualquier número menos 0 pero entonces ¿puede decirme qué número es A? no no porque puede ser cualquier número excepto el 0 ¿ya? entonces la 1 por sí sola no se cumple ñácate eliminamos 1 por sí sola y eliminamos cada 1 por sí sola A y D se me va ahora voy con la 2 por sí sola Vicky me olvido de la 1 si A por B es igual a 1 ¿yo puedo decir cuánto vale A? sí vale 1 ¿vale 1? ¿por qué? o sea claro porque A y B tienen que valer 1 para que dé 1 porque otro número multiplicado no puede dar 1 sí hay sí sí hay hay infinitos cualquier número dígame dígame 1 todos los números tienen inversos multiplicativos casi todos en menudo no inversos multiplicativos ¿qué número multiplicado por 2 te da 1? dime tú ¿qué número multiplicado por 2 te da 1? ¿cuál es el inverso multiplicativo? me lo puede decir Valeria y Ariana también cualquiera cualquiera de las 3 ¿qué número multiplicado por 2 te da 1? está fácil esta esta pregunta es de mi primer día del curso de este curso ah profe quiere que yo me acuerde de hace 3 meses pero siempre les he dicho que el concepto de inverso multiplicativo es sumamente importante en cualquiera de los cursos de media en todos los cursos de media y Vicky está en los 2 cursos así que Vicky pendiente estás en 2 cursos no puedes perderte esta pregunta igual Ariana igual Valeria las 3 están en los 2 cursos las 3 están en los 2 cursos pero esta es una pregunta ¿puede ser un decimal? puede ser decimal es cualquier número real ¿el 0,5? ¿lo escuché? 0,5 0,5 muy bien un medio ¿arroz? dale cómetelo mami está bien ok chicas un medio perdonen la interrupción otra vez que tengo una pequeña aquí que tiene hambre ese es pollito mami cómetelo este les decía entonces cualquier número este cualquier número excepto el 0 tiene inverso multiplicativo ok inverso multiplicativo acuérdense que es invertir el número si es un número entero se invierte la fracción si es un número racional se invierte la fracción y si es un número irracional por ejemplo raíz de 2 o raíz de lo que sea voy a poner raíz de 2 yo puedo poner 1 sobre raíz de 2 también ese es el inverso multiplicativo existe ¿se entendió Vicky? sí ya todo número tiene inversión multiplicativa entonces no tienen que ser A y B igual a 1 por lo tanto si A y B no tienen que ser igual a 1 yo puedo saber cuál es el valor de A no no puedo saberlo ya tengo infinitos contra ejemplo aquí entonces la 2 por sí sola no se cumple tampoco está eliminada y si no se cumple 2 por sí sola ahora me voy con ambas juntas si yo digo que A a la 0 es igual a 1 y que A por B es igual a 1 las dos al mismo tiempo ¿puedo saber cuánto vale A? no tampoco ¿por qué no? porque si por ejemplo ponemos A A o sea cambiamos ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? si cambio los roles o sea A del 2 pongo A a la 0 por B es igual a 1 ¿se puede eso? ¿no? o sea no es eso no es eso no es multiplicar A a la 0 por B sino que en general en esta ecuación hay infinitas soluciones o sea A y B pueden ser cualquier número y en la de arriba también pueden ser cualquier número entonces no necesariamente tienen que ser un número en específico ¿se entiende? sí ¿ya? por lo tanto la amba junta no tiene solución tampoco o sea no es una una solución específica por lo tanto no se cumple amba juntas y la respuesta va a ser otra vez se requiere información adicional ¿estamos claros? sí lo más importante muchachas no se les puede olvidar a ninguna de las tres les voy a dar un corrientazo si se les vuelve a olvidar cuál es el inverso multiplicativo primero felicitar a Valeria que fíjense que es la que llegó más tarde a estos cursos y fue la que me respondió hay que darle una felicitación a Valeria porque dijo 0,5 ¿ya? muy bien ahí Valeria Vicky y Ariana tienen un corrientazo 5 puntos menos por no acordarse del concepto de inverso multiplicativo es sumamente importante que ustedes sepan lo que es el inverso multiplicativo no se les puede olvidar ok muchachas ahora voy con el 119 me ayuda Arianna a ver Arianna dice A a la cero es un número real si se sabe qué 1 A es un número real si A es un número real A a la cero es un número real sí o no y por qué sí ¿por qué? sí porque podría ser cualquier número un un natural todo eso ok podría ser un natural podría ser cualquier cosa no hay ningún contraejemplo para que A a la cero no sea un número real al menos que sea unas raíces de estas imaginarias que estén elevados a cero no no eso no es un contraejemplo me pusiste a pensar yo no sé si eso es real o no es real pero yo creo que sí es real ok la raíz de por ejemplo y a la cero tiene que ser uno también tiene que ser uno también este me pusiste a pensar pero no es eso no es ese el contraejemplo hay un contraejemplo más fácil eso es tuyo y la ensalada ok chicas perdonen otra vez la interrupción tengo otra personita hambrienta aquí este les decía que hay un otro ejemplo más fácil que es parte de leer a la cero ya cuando ustedes leen a la cero tienen que pensar en eso de una vez al menos que sea cero que a sea igual a cero y cero a la cero no está definido no se puede cero a la cero no es un número real no está definido no existen los números reales ¿se entiende? entonces el cero es un número real sí porque están los números enteros enteros racionales ¿ves? entonces ¿es un número real? sí el cero es un número real pero eso es un contraejemplo y esto no existe no es real no es real ¿ya? entonces por lo tanto la uno por sí sola no se cumple ya acá está elimino uno por sí sola y cada uno por sí solo pero pues ya va me perdí o sea el cero solo sí es un número real pero el cero elevado a cero no existe no existe no es real ¿se entendió? lo dijiste bien no sé si lo dijiste bien por repetición nada más o es que ya lo entendiste no ya lo entendí profe perfecto ahora voy con la la dos me olvido de la uno Ariana voy con la dos por sí sola A es un número irracional si A es un número irracional entonces A a la cero es un número real yo siento que sí ajá pero ¿cuál es el sentimiento ahí? porque por lo menos los irracionales no incluyen el cero no incluyen al cero no incluyen al cero y después de eso después de eso todo número elevado a cero puede ser uno exactamente todo número elevado a cero es uno excepto el cero entonces como no incluyen al cero está bien todo está bien ¿ya? por lo tanto esta sí es verdadera se cumple dos por sí solas y ahí murió el ejercicio es dos por ciento de la nada ¿ya? entonces este tipo de ejercicio tienen que saber generalizar y pensar en el contraejemplo ¿ok? siempre es buscarle la quinta parte al gato pues ¿cuál es el problemático aquí? entonces ustedes tienen que ponerse problemáticas ustedes ¿ya? en buscar cuál es el valor que hace que eso no se cumpla por lo general estas preguntas son así con un contraejemplo perfecto muchachas hicimos las tres primeras preguntas yo voy a buscarle otras de este mismo título vamos a hacer hoy todas las que podamos de suficiencia de datos aquí están otras esto es de raíces dice ¿se puede asegurar que esto representa un número irracional si se sabe que b es múltiplo de 5 vamos a hacerlo en negro otra vez si yo digo que b es múltiplo de 5 esto es un número irracional me ayuda Valeria ah no pero Valeria no ah no sí Valeria está en este curso claro que sí Valeria Valeria ya vio racionalización hay problemas a Valeria ayúdame tú si b es un múltiplo de 5 puedo decir que esto es un número irracional ¿qué tiene que pasar para que esto sea un número irracional? los números irracionales son las raíces que no son exactas por ejemplo ya la raíz de 5 es un número irracional el tema es ¿cómo puedo saber si esto es un número irracional o no? resolviéndolo ok pero ¿cómo resolvemos? tengo letras esas letras no las puedo resolver no se les puede asignar un valor les puedes dar un valor pero ¿cómo te explico esto? vale o sea no les puedes dar todos los valores tienes que pensarlo en algebraica ¿ya? tienes que pensar en general yo por lo menos en este ejercicio lo que haría es racionalizarlo ¿ya? eliminar la raíz de abajo y así pienso si lo de arriba puede ser racional o no ¿ya? entonces por ejemplo si yo digo racionalizar esto Valeria tiene que ser con el conjugado del denominador ¿cuál es el conjugado de A más raíz de B? ¿quiere saludar a las niñas Arana? sí hola niñas hola niñas Valeria hola el conjugado del denominador ¿se acuerdan? cualquiera de ustedes me puede responder A menos raíz de B A menos raíz de B muy bien ok si está la suma el conjugado es la resta entonces si yo multiplico esta fracción por A menos raíz de B en el numerador y en el denominador arriba me queda A raíz de 5 menos raíz de 5B raíz de 5B dividido entre A cuadrado menos B ¿se entiende? sí ¿se entendió esto que dice aquí Valeria? ¿o fue muy rápido? no, profe fue muy rápido repito vamos a hacerlo el raíz de 5 está multiplicando a la A y me queda A raíz de 5 raíz de 5 multiplica la raíz de B y me queda raíz de 5B negativo porque aquí está negativo ¿se entiende? sí ¿ya? en el denominador suma por su diferencia es igual a diferencia de cuadrado tú has visto eso ¿verdad Valeria? ¿lo viste conmigo? sí, sí suma por su diferencia es igual a diferencia de cuadrado eso ya no tengo que explicarlo más ustedes deberían sabérselo a memoria desde ya y para adelante ¿ya? entonces A al cuadrado menos raíz de B al cuadrado que la raíz de B al cuadrado es B sol se cancela la raíz cual cuadrado ¿se entiende? sí ¿ya? ahora en teoría este número ya no tiene la raíz la A podría ser un número irracional todavía la A al cuadrado podría ser un número irracional todavía pero la cuestión es que lo de arriba va a ser racional o irracional si B es un múltiplo de 5 aquí la B puede ser un múltiplo de 5 puede ser 10 por ejemplo o 5 si yo digo 5 por 5 ¿cuánto es? 25 la raíz de 25 ¿cuánto es? 5 5 ya eso sería ya eso sería racional ya cancelo la raíz pero igual esta raíz que está aquí puede quedar ahí atravesada porque yo no sé cuánto vale la A si yo digo que la A vale 1 1 por raíz de 5 es raíz de 5 y eso es irracional ¿se entiende? sí o podría ser que la A valga raíz de 5 y si la A vale raíz de 5 ¿cuánto es raíz de 5 por raíz de 5? ¿cuánto es raíz de 5 por raíz de 5? no las puedo cancelar profe ajá o sea raíz de 5 por raíz de 5 sería raíz de 5 al cuadrado ¿correcto? ¿cuánto es raíz de 5 al cuadrado? 5 correcto muy bien Vicky entonces si A es raíz de 5 y la B vale 5 nada más eso me va me va a dar racional yo estoy buscando un contraejemplo ¿ya? si A es raíz de 5 y la B es igual a 5 eso da racional por lo tanto la 1 por sí sola no se cumple ¿ya? y siendo B un múltiplo de 5 eso es lo que estoy buscando aquí la B es múltiplo de 5 que vamos a cumplir con esa condición 1 por sí sola no se cumple y entonces tacho cada una por sí sola ¿ya? ahora voy con la 2 por sí sola Valeria si A es múltiplo de 5 ¿qué sucede si A es múltiplo de 5? ¿qué número puede ser si A es múltiplo de 5? es que bueno no sé si usted puso raíz de 5 ¿eso sería 5? ok ok yo podría decir que A vale 5 ahora porque ojo la raíz de 5 no es múltiplo de 5 tienen que tener cuidado ahí raíz de 5 no es múltiplo de 5 los múltiplos de 5 son 5 10 15 20 y así sucesivamente ¿se entiende? no sus raíces ¿vamos bien? sí ¿ya? entonces si yo digo que la A vale 5 aquí me quedaría A por raíz de 5 o 5 raíz de 5 eso es irracional pero esto de aquí va a ser siempre irracional ¿o hay alguna forma de que yo cancele estas dos cosas? suponiendo que la A vale 5 esto es 5 raíz de 5 ¿cómo hago para cancelar esto? no se pueden cancelar los 5 dentro de la raíz o poner o poner como 5 raíz de 5 al cuadrado por B no se puede 5 raíz de 5 al cuadrado no no porque aquí yo estoy diciendo que la A vale 5 si la A vale vamos a escribirlo aquí si A vale 5 me quedaría 5 raíz de 5 menos ahora para que se cancelen porque yo tengo que buscar una forma de que se cancelen y se convierta en racional yo quiero que se convierta en racional entonces el contraejemplo sería que esa B que está dentro de la raíz me quede como un 5 afuera es decir la B tiene que valer 25 ya voy a escribirlo así 5 por 25 ¿la raíz de 25 es exacta? 5 es 5 ah pero aquí hay un problema claro la B no puede valer 25 la A no puede ser 5 y la B o sea las dos al mismo tiempo no pueden ser porque se cancela abajo se cancela abajo y eso deja de existir ¿ya? porque la división entre 0 no existe ¿se acuerdan? la división entre 0 no existe entonces yo no puedo decir que si A vale 5 y B vale 25 eso me va a dar 0 no porque no va a dar 0 y no hay otro otro contraejemplo muchachos o sea si yo digo que es 10 vamos a ver si yo digo que es 10 aquí un múltiplo de 5 10 esto sería 10 al cuadrado que es 100 y va a ser lo mismo va a ser lo mismo sigue dando 0 ¿si lo ven? no sé si ven lo que yo estoy viendo ¿lo ven o no lo ven? pero es que no escuché no entiendo porque da 0 abajo si solo estoy viendo que se cancela con un 10 en un hasta el otro o sea ¿cuánto es 10 al cuadrado? 100 ya lo viste esto da 0 abajo y el 0 en el denominador no puede estar el 0 en el denominador no es real ¿ya? entonces eso no es irracional ni es racional tampoco eso no existe ¿ya? y fíjense que yo estoy buscando todos los ejemplos para que A sea múltiplo de 5 o sea A puede ser 5 B tendría que ser 25 y no puede ser A tendría que ser 10 B tendría que ser 100 y no puede ser si A es 15 B tendría que ser 15 al cuadrado que es 225 y siempre va a dar 0 sobre 0 esto da 0 sobre 0 y esto no existe ¿ya? no existe entonces no hay forma de que sea racional como ya yo busqué el contraejemplo y no hay forma de que sea racional quiere decir que sí es irracional ¿se entiende? y es irracional como es irracional se cumple dos por sí solas y por lo tanto esa es la respuesta ¿ya? este estaba difícil este era un ejercicio difícil voy con el siguiente voy con el siguiente dice ¿se puede determinar que esto es un número racional positivo si se sabe que B vale 27 a ver Vicky ayúdame tú si B vale 27 es un número racional positivo Vicky sí eh sí sí ¿cuánto es la raíz de 27? 27 no tiene raíz exacta entonces ¿qué hacemos? hay que buscar hay que buscar un número que de 27 ¿cuál será? eh 4 por 7 no se puede porque es 28 eh pero el 27 no está en ninguna tabla que yo sepa ah no sí 3 por 9 3 por 9 ajá que sería bueno pero no lo estamos descomponiendo olvídelo 3 raíz de 3 está bien o sea puedes hacerlo no tengo rollo puedes hacerlo ¿ya? o sea 3 por 27 3 por 9 es 27 separamos la raíz de 3 queda presa pero la raíz de 9 es 3 y por eso sale de la raíz ahora lo que me interesa saber es si esto es un número racional positivo ¿será un número racional? ¿sí o no? ¿y por qué? si es racional porque se puede convertir en fracción fracción de números enteros eso es lo que quiero convertirlo en fracción de números enteros no con raíces feas como raíz de 3 y la raíz de C tampoco me ayuda ahora yo lo que haría para evaluar esto bien Vicky es racionalizarlo ¿cómo racionalizo esta expresión Vicky? ¿cuál es el conjugado del denominador? ¿cómo conjugado? el conjugado suma por su diferencia si tengo la suma el conjugado es la diferencia ¿cuál es el conjugado del denominador? es que ¿cómo sé cuál es si raíz de C no se sabe aún? ¿y tal cual como está? ¿lo escribe tal cual como está? nosotros lo hicimos ejercicios algebraicos más feos que esto y todo más feos que esto y todo es simplemente esta misma suma pero ya no suma sino una resta ¿se entiende? sí multiplica Vicky raíz de 3 por 3 raíz de 3 ¿cuánto te da? sería 3 raíz de 9 ¿y la raíz de 9 cuánto es? 3 3 entonces esto es 3 al 4 3 por 3 vamos a poner así 3 por 3 que es 9 ¿ya? ahora raíz de 3 por raíz de C es raíz de 3T ¿se entiende? sí sobre suma por su diferencia ¿qué es Vicky? suma por su diferencia es igual a diferencia al cuadrado creo que era cuadrático diferencia de cuadrados ¿ya? entonces 3 raíz de 3 al cuadrado ¿cuánto es? ¿cuánto es 3 raíz de 3 al cuadrado? ¿no escuché? 3 al cuadrado ah es 9 3 al cuadrado y raíz de 3 al cuadrado ya 9 por 3 27 ¿se entiende? sí y el otro va a ser C ¿se entiende? sí ahora ¿esto es un número racional o irracional Vicky? irracional porque está la raíz está la raíz de 3 y 3 por C o sea depende del valor de C si la C vale 0 por ejemplo queda racional ¿ya? pero si la C vale 1 queda irracional entonces depende del valor de C ¿se entiende? sí ya depende de C por lo tanto la 1 por sí sola no se cumple y tachamos también cada 1 por sí sola ahora voy con la el 2 por sí solo si C es mayor que B ¿va a ser racional positivo? sí no pasa lo mismo pasa lo mismo supongamos que la B vale 27 que es lo que decía el anterior que ya está escrito si la B vale 27 yo puedo decir que la C vale 30 por darte un ejemplo es mayor que 27 ¿se entiende? sí y si la C vale 30 no da racional porque ¿cuánto es la raíz de 3 por 30? ¿es exacta o no es exacta? no es exacta no es exacta la raíz de 90 no es exacta por lo tanto sigue siendo irracional no es racional ¿se entendió? sí no es racional por lo tanto la 2 por sí sola no va para el baile evaluamos ambas juntas y es justamente el ejemplo que acabamos de hacer yo dije que la B vale 27 si la C vale 30 es lo mismo no es racional no es irracional perdón no es racional no es racional ¿estamos de acuerdo? sí ¿ya? entonces ambas juntas tampoco se cumple y la respuesta va a ser la E listo vamos a ver qué otra preguntita tenemos por aquí como estamos de tiempo queda media hora de clase un poquito más de media hora se me movió había una pregunta aquí está esta ok yo creo que esta va a ser la última de suficiencia de datos de la clase de hoy después nos quedamos con algunas preguntitas normales de raíces dice la expresión esta es un número racional si se conoce ¿qué? ¿quién falta? falta Ariana ¿verdad? ¿le toca Ariana? creo que sí a ver Ariana si X es menor que 0 esto es racional sí o no y por qué ¿qué puedo hacer ahí? profe ¿no se puede quitar el cuadrado de una de las X con la raíz? no porque esa propiedad es cuando tienes un número elevado al cuadrado un solo número no una suma ok acuérdense que la suma de potencias no tiene propiedad es lo mismo con las raíces la suma de raíces no tiene propiedad no es que vas a eliminar una de ellas no ¿qué puedes hacer con esto que está aquí adentro de las raíces? ¿cómo puedes simplificar eso? ¿cuánto es X cuadrado más X cuadrado? 2X cuadrado ok más X cuadrado más X cuadrado 8X cuadrado no cuente bien 4X cuadrado así sí así sí eso que está dentro de la raíz es 4X cuadrado y ahora ¿eso se puede simplificar Ariana? ahora sí se puede quitar la raíz con la potencia ok tienes que separarla primero tienes que separarla primero ¿cuánto es la raíz de 4? 4 no tiene raíz exacta dame un aproximado más o menos ¿cuánto es la raíz de 4? más o menos 5 no como tanto ¿qué número multiplicado por sí mismo te da 4? más o menos ah el 2 el 2 sí tiene raíz exacta sí tiene raíz exacta entonces el 2 ¿ya? ok ¿y la raíz de X cuadrado? queda bajo la raíz ahí sí se cancela la raíz con el cuadrado y me queda la X sola ¿sí se entiende? sí eso es 2X ¿ya? ahí la simplificaste ok pero no es que puedas cancelar un cuadrado con la raíz eso no se puede hacer tienes que primero escribirlo como multiplicación después separas y resuelve ok esta expresión 2X es equivalente a esto equivalente a esto pero tienen que tener cuidado ustedes con esto y ahorita les voy a decir por qué veamos Ariana si la X es un número menor que 0 entonces esto es un número racional sí o no si la X es menor que 0 porque sí ah no 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 ¿por qué no? eh porque en caso que X sea un número negativo positivo por negativo da negativo y eso es de los números enteros los enteros son racionales tengan cuidado los enteros son racionales también ¿ya? por ejemplo si equivale menos 1 por darte un ejemplo de un número negativo esto daría menos 2 en teoría dices tú entonces el resultado sería menos 2 pero realmente no puede ser menos 2 ahí es donde voy con el cuidado que les iba a decir esto no va a dar negativo nunca esto no va a dar negativo nunca les explico por qué cuando yo meto un número negativo dentro de una raíz y ese número negativo está elevado al cuadrado se resuelve siempre colocando el valor absoluto del número y recuerden que el valor absoluto siempre es positivo entonces por darles un ejemplo yo puedo decir la raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado ¿ya? la raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado ustedes dirán bueno yo cancelo el cuadrado con la raíz y me queda menos 5 pero no no queda menos 5 queda el valor absoluto de menos 5 ¿ya? ¿por qué queda el valor absoluto de menos 5? porque las raíces pares de números negativos no existen entonces por eso siempre se toma el valor positivo ¿se entendió? da 5 positivo no puede dar negativo a esto nunca ¿estamos de acuerdo o hay dudas? se entendió profe ¿ya? pila con esto porque acuérdense que los exponentes son conmutativos los exponentes son conmutativos entonces si ustedes me dicen la raíz de menos 5 al cuadrado la raíz de menos 5 no existe en los reales en cambio si ustedes dicen la raíz de 5 al cuadrado eso sí existe ¿ya? eso sí existe entonces cuidadito con esto la raíz de menos 5 al cuadrado así entonces eso sería raíz de 25 y la raíz de 25 es 5 ¿ya? eso sí existe este y si van a cancelar el cuadrado con la raíz tienen que ponerlo en valor absoluto para que eso quede siempre positivo entonces esto no va a dar menos 2 realmente sino que va a dar 2 positivos pero el 2 ¿es racional o no es racional? si es racional si es racional por lo tanto la 1 por sí sola sí se cumple yo puedo marcar aquí que se cumple pero esa no es la respuesta no es la A se cumple 1 por sí sola es verdadero ¿ya? ahora para yo saber cuál es la respuesta aquí voy a eliminar ambas juntas sí, la elimino y elimino se requiere información adicional y elimino 2 por sí sola porque ahora las únicas opciones que pueden ser es 1 por sí sola o cada 1 por sí sola para saber si es cada 1 por sí sola ahora vamos con la condición 2 x es un número racional si x es un número racional el resultado va a ser racional pero fue una pregunta este pero ya si se eliminó 2 por sí sola no se eliminaría cada 1 por sí sola porque ya se dijo que 2 no era por sí sola porque yo no yo no he evaluado yo no he evaluado si se cumple 2 por sí sola si se cumple 2 por sí sola la respuesta sería cada 1 por sí sola y si no se cumple 2 por sí sola la respuesta sería 1 por sí sola ¿se entendió? sí pero aquí me acabo de dar cuenta de un error mío y es que nosotros tomamos el menos 1 como ejemplo pero yo tenía que haber tomado un ejemplo más peludo y si tomo un ejemplo más peludo no queda racional por ejemplo no voy a hablar de menos 1 voy a hablar de menos raíz de 8 menos raíz de 15 menos raíz de 15 cualquier raíz que no sea exacta ¿ya? si yo digo menos raíz de 15 el resultado va a ser 2 raíz de 15 positivo ¿se entiende? el resultado sería 2 raíz de 15 positivo pero la raíz de 15 no es racional y por lo tanto ese resultado no es racional entonces la 1 por sí sola es falsa la 1 por sí sola no se cumple ¿se entiende? sí ¿ya? entonces hay que buscar contraejemplo bien me había equivocado en eso perdonen mi error muchachas voy elimino 1 por sí sola elimino cada 1 por sí sola ahora pensemos en la 2 por sí sola si x es un número racional ¿qué pasa si x es un número racional? y ahí yo ahí sí podemos tomar el menos 1 como ejemplo o cualquier número racional positivo no importa el 5 por darles un ejemplo el 5 ¿ya? si x es 5 entonces el resultado de 2x va a ser 10 ¿correcto? sí y esto es racional o no es racional es racional sí es racional y cualquier fracción que yo tome va a seguir siendo racional ¿ya? entonces esta sí es la respuesta es 2 por sí sola esa sí ¿se entendió esto o hay dudas? se entendió se entendió perfecto ok muchachas vamos a hacer este ejercicio este me pareció interesante nos quedan 30 minutos de clase y podemos hacer unos cuantos más a ver sigamos 25 en clase profesor no 30 25 acuérdense que yo llegué tarde hoy como 10 minutos tarde disculpe disculpe les voy a regalar esos minuticos al final en vez de salir a las 5 y media salimos a las 5 y 40 ¿verdad que sí? ay claro no no puedo hacer eso muchacha esos minutos se los voy a quedar debiendo porque ya las 5 y media tengo otra clase este hoy es miércoles ¿no? hoy es miércoles hoy tiene clase hasta las 9 de la noche seguidito yo estaba cruzado vale yo estaba cruzado hoy y no me acordaba de las clases que tenía hoy a Valeria la espero más tarde yo le había dicho a Valeria que nos vayamos mañana hoy es miércoles si usted no me dijo que nos vayamos mañana yo yo te había escrito que íbamos a resolver los ejercicios mañana no es mañana es hoy es ahorita no usted me dijo en la clase pero no me dijo mañana ok bueno yo pensé que te había dicho mañana pero ya sabes que es ahorita así que pendiente donde sea que estés tienes que conectarte ahora este voy con el 178 dice mediante cuáles de las siguientes expresiones se puede representar el número 5870 ok Vicky este está facilito para ti la primera es verdadera o falsa y por qué ¿a quién le dijo? a Vicky a ti esa primera afirmación es verdadera o falsa y por qué 58 ya va pero como que esa afirmación es una es un no entendí una operación que tiene que dar 5870 tiene que dar de 5860 70 verdadero o falso 10 a la 2 sería 100 ¿no? ah sería 58 por 100 más 7 por 10 7 por ay ya lo voy a hacer en orden porque si no me voy a perder ajá sería 100 58 por 100 5800 más 5800 profe ¿por qué no escribe? ajá porque no lo quiero escribir vale yo no lo escribo esto pero es que a mí se me pierdo 7 por 10 70 y 5800 más 70 8000 5800 70 verdadero verdadero ya ahora ahora Vicky ¿por qué yo no escribo? porque ustedes deberían entender que esto es una descomposición decimal no es descomposición de factores primos ojo con esto no son iguales ni se parecen esto es una descomposición decimal ¿qué significa esto? que el 10 a la 2 son centenas son 58 centenas más 7 decenas porque estoy multiplicando por 10 ¿ya? si multiplicara por 10 a la 0 1 eso son unidades si multiplico por 10 a la 3 eso serían unidades de 1000 ¿se entiende? ¿ya? entonces automáticamente ustedes tienen que saber que esto sí es verdadero sin tener que hacer este desarrollo sin tener que o sea pueden hacer el desarrollo si quieren para verificar pero ustedes deberían saber que eso es verdadero de una vez son 70 o sea 7 decenas y 58 centenas son 5800 unidades está bien esto está bien ahora voy con la segunda a ver Valeria ¿la segunda es verdadera o falsa y por qué? ya procede un minuto ya ¿verdadero o falsa y por qué? creo que es falso creo ¿por qué? porque calculé y me dio 9000 y algo ¿cuánto te dio esto? 5 por 10 más 8 5 por 10 50 más 8 58 58 por 100 58 por 100 5800 ¿y 7 por 10? 70 ¿y 5800 más 70? 5.870 ¿viste? a lo mejor el error que cometiste fue que le sumaste 7 a esto 5800 7 por 10 ¿será eso lo hiciste? no sé no sé pero es que dice el 7 le sumé los 100 después hice el paréntesis y lo multipliqué y multipliqué 58 por 170 y por eso me dio 9000 y algo ahí está el error el error está en la suma hacer esta suma primero tú no puedes hacer esa suma primero tú primero las multiplicaciones estas dos multiplicaciones y al final la suma ¿se entiende? sí ya pila con eso prioridad de operaciones está 5870 y por lo tanto esta es verdadera también ahora voy con Ariana Ariana ¿esta tercera es verdadera o falsa? ¿y por qué? verdadera ¿por qué? porque 5 por 10 a la 3 es 5000 más 8 por 10 a la 2 que es 800 más 7 por 10 que es 70 y 5000 más 800 más 70 es 5870 esta es la descomposición decimal bien hecha ya unidades de mil centenas decenas como no tiene unidades se puede eliminar eso es cero ya pero esta es una descomposición decimal bien hecha muy bien muchachas voy con el siguiente ejercicio vamos a ver cómo nos organizamos aquí ¿por dónde empezaré? vamos a hacer esta una potencia fácil ¿cuál de las siguientes igualdades es falsa cuando x igual a menos 4? a ver Ariana ¿cuál será? ¿la primera es verdadera o falsa? verdadera 2 a la menos menos 4 es 16 sí porque 2 a la menos menos 4 es 2 a la 4 y eso es 16 está bien verdadera no sé si esa no hay Vicky ¿la ves verdadera o falsa? diga 2 a la menos 4 sería 2 a la 2 2 veces o sea 4 veces 2 pero menos porque es que dice ajá sería 2 ajá ya me confundí todo olvídelo olvídelo lo que dije 2 a la menos 3 es igual a un octavo ¿verdadero o falso? ahí es falso ¿por qué? porque sería ¿cómo se dice? eso para conversación positiva sería 1 ah no es verdadero es verdadero olvídelo es verdadero porque sería 1 entre 2 y el 2 exponente tendría 3 y 2 por 2 por 2 por 2 es 8 entonces está bien muy bien Vicky ok pendiente con esas dudas no puede no puede estar este echándose para atrás todo el tiempo ahora voy con Valeria a ver Valeria la C ¿es verdadera o falsa y por qué? prenda el micrófono Valeria ay profe téngame paciencia te tengo paciencia bueno sería 3 elevado al 2 menos x correcto 3 elevado vamos a escribirlo 3 elevado a 2 menos x pero ¿cuánto vale la x? es que no sé si como no tiene valor se multiplica el 3 por 1 no pero aquí me están diciendo cuando x vale menos 4 o sea si tiene valor la x ah entonces menos 4 ajá pero escribo aquí menos 4 o menos menos 4 menos menos 4 menos menos 4 es más 4 ¿verdad? eso es 9 a la 3 verdadero o falso sí hay profe no sé si se escucha del licuador no no se escucha no hay rollo ni un poquito entonces ¿qué como hago si la base la otra base es 9 y esta es 3? ok para compararlos tú puedes resolverlos los dos por separado y ver si da el mismo número que es una opción viable en este caso pero no me gusta mucho y la otra es llevarlo a la misma base es decir escribir el 9 como base 3 o el 3 como un 9 ok lo podemos poner en base 3 ok sería 3 elevado a 3 esto es 3 a la 6 y esto es 3 elevado a la 3 o sea el 9 es 3 a la 3 creo que es 3 a la 3 elevado a 3 o sea como una doble potencia algo así potencia de una potencia está bien que sea potencia de una potencia pero no es 3 a la 3 la base piensa bien la base ¿a qué número tengo que elevar el 9 para que me dé perdón ¿a qué número tengo que elevar el 3 para que me dé 9? 3 por 3 es 9 ¿no? sí pero ahí no se está multiplicando ahí lo estás poniendo como potencia ¿a qué número tienes que elevar el 3 al 2 2 a la 2 esa es la respuesta vamos a ver vamos a cargar esto aquí a la 2 entonces quiere decir déjame poner a cargar esto 3 a la 2 Valeria ahora cuéntame ¿esto es verdadero o es falso? ¿son iguales o no son iguales? sí ¿por qué? porque creo que ahora sí se multiplican los exponentes ¿no? correcto se deja la misma base se multiplican los exponentes y el 4 deja la base ¿ya? eso es son iguales por lo tanto es verdadero y eso no es y bueno a mí me queda la más difícil como las demás son verdaderas este es falsa y listo esa es la respuesta no mentira así hacen los estudiantes así hacen ustedes para no para no para ser sinceros mejor dicho aquí como la x vale menos 4 menos menos 4 es 4 positivo y 3 a la 4 más 1 es 3 a la 5 y eso no es 27 porque 27 es 3 a la 3 3 por 3 es 9 por 3 es 27 ¿ya? 27 es 3 a la 3 ¿estamos de acuerdo? o no se entendió esto sí, profesor entendió ¿ya? listo esa es falsa mentirosa vamos a ver el ejercicio ¿qué es el chico? a ver este ¿qué dirá esto? ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? primera afirmación para Ariana un número natural pertenece al conjunto de los números racionales ¿verdadero o falso? verdadero verdadero la segunda para Vicky todo número irracional pertenece al conjunto de los números reales ¿verdadero o falso? Vicky verdadero y la tercera para Valeria todo número racional pertenece al conjunto de los números enteros ¿verdadero o falso? falso falso muy bien ¿por qué Valeria? realmente la hice por descarte porque no hay ninguno que diga uno, dos y tres nada más unido y las dos tan buenas viste se los acabo de decir los estudiantes hacen eso los estudiantes hacen eso esa no es la forma de hacerlo Valeria esa no es la forma ¿ya? esto es falso ¿por qué es falso? porque los números enteros todos los enteros son racionales pero los racionales pueden tener decimales y los decimales no son enteros ¿se entiende? los números racionales pueden tener decimales exactos periódico o semiperiódico y cualquiera de esos tres decimales ninguno es entero ¿si se entendió? el número es como la uno pero al revés todo número entero pues pertenece al conjunto racional pero el racional no al entero exactamente exactamente yo les había dado a ustedes el dibujito que eran los naturales cuando yo extiendo los naturales están los enteros cuando yo extiendo los enteros están los racionales y por otra parte están los irracionales cuando uno estas dos bolsitas estos son los reales ¿ya? naturales enteros naturales pertenecen a los enteros los naturales y enteros pertenecen a los racionales pero los racionales no pertenecen todos a los enteros ¿si se entiende? ¿ya? eso deberían saberlo entonces aquí la respuesta es la ley vamos a buscar otra ok esta me interesa a ver si se acuerdan de esto ¿cuál o cuál de las siguientes afirmaciones es o son falsas? Arianna ¿la primera es verdadera o falsa? ¿y por qué? es verdadera porque eso quedaría en uno menos dos que es menos uno es racional yo sabía que ibas a hacer eso no puedes Arianna no puedes colocarle el dos al uno y el dos a la raíz eso no se hace eso no se hace ¿ya? ¿cómo se resuelve esto? cualquiera de ustedes que me ayude ¿cómo se resuelve eso? que ayude a Arianna si es que ahora no se acuerda ¿no se acuerda? no les expliqué eso hace dos clases ¿te acuerda o no se acuerda? a ver Vicky ¿cómo se resuelve esto? sería 1 al cuadrado 1 al cuadrado menos 2 ¿así? sí porque la raíz la raíz de 2 al cuadrado es 2 profe yo creo que se le agrega 2 raíz de 2 sí le falta 2 raíz de 2 muy bien Valeria Valeria ha estado afiladita hoy muy bien Valeria que bueno vale viste que ya estás agarrando buen nivel ahí pendiente Vicky y Ariana no pueden dejarse pisotear así por Valeria vale profe usted cada vez que nombra a Valeria quiere que la agarraremos como algo y a mí me cae bien así que usted ya yo creo que al final me van a terminar odiando por su culpa a mí me caen bien a mí me caen bien las tres vale a mí me caen bien ustedes tres pero con chale Vicky Ariana ayuden ayuden al proceso discúlpeme discúlpeme me faltaba algo y todavía acuérdense que esto es un meme esto es un meme importantísimo del Instagram yo creo que es el meme más repetido de Instagram en la historia ya la gente de una vez piensa en ponerle A cuadrado y B cuadrado y se olvidan de este entonces es como el muchachito que está bañándose en la piscina y la gente está cargando al bebé en la piscina y allá está el segundo hijo ahogándose en el fondo del mar todo el mundo se acuerda de la cuadrado más B cuadrado y todo el mundo se olvida del 2A por B todo el mundo se olvida del pobre 2A por B entonces no se les puede olvidar muchachos es el primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado esto es un producto notable ya acuérdense que la suma con el mismo exponente no existe la suma con el mismo exponente no existe eso no es una propiedad de potenciación se aplica para la multiplicación pero no para la suma o para la resta ya esto es producto notable entonces primero al cuadrado es 1 al cuadrado menos el doble del primero por el segundo es menos 2 raíz de 2 perdón más el segundo al cuadrado que sería 2 ahí se suma el 2 ¿se entendió o no se entendió? ¿vamos bien? ok muy bien muchachos no se les olvide el muchachito ahogándose al final de la piscina vale muy bien ahí Valeria que está afiladita se ganó 5 puntos Valeria es más se va a ganar 10 puntos le quita 5 ariana y se los doy a Valeria pero ya va no entendí nada se me fue el internet ya va ¿cómo que no entendiste? ¿desde dónde Vicky? profe desde que dije lo de Valeria se me fue el internet y se quedó pegado a la computadora por eso se te fue el internet por andar tú de malintencionada mira esto es producto notable Vicky producto notable el primero al cuadrado más el doble el primero por segundo pero pensé que era el otro que me hice el otro pero siempre me digo más el otro es por multiplicación cuando tú le colocas al exponente a cada uno es cuando es multiplicación o división renuncio no para suma ni para resta no para suma ni para resta ok no renuncie es que le tienes que quitar los 5 puntos a Valeria vale Valeria te quitó los 5 puntos a ti ahora tienes que quitárselo a ella entonces aquí nos queda 1 menos 2 1 más 2 perdón esto es 3 menos 2 raíz de 2 esto es racional o irracional qué opina Arianna será racional o irracional qué opina Arianna esto será racional o irracional irracional estás viendo esto ¿verdad? irracional porque tiene la raíz es irracional porque tiene la raíz ¿habías dicho irracional o habías dicho racional? no irracional ok te había entendido racional tiene una raíz de 2 que no es exacta y eso no lo vas a eliminar nunca eso va a quedar ahí molestando para siempre por lo tanto es irracional por lo tanto esto es verdadero o falso 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 muy bien muy bien Arianna ahora voy con Vicky a ver Vicky la segunda verdadero o falsa y por qué que es un número real es un número real es verdadera ¿por qué? porque es irracional es irracional los irracionales son reales es verdad pero hay algo de lo que te tienes que cuidar aquí dígame no usted tiene que dar los consejos porque usted es el profesor y si dice que te tengo que cuidar usted lo tiene que decir tiene que mirar para los dos lados antes de cruzar la carretera ah no no yo no hago eso yo voy de frente púchale Vicky en serio tienes que tener cuidado con los carros y sobre todo aquí en Santiago literal bueno ya ahora este aquí hay una cosa de la que hay que cuidarse quien me dice de que tenemos que cuidarnos con las raíces pares que es lo que no existe en las raíces pares una raíz dentro de otra raíz no eso es que es lo que no existe en las raíces pares ni idea nadie se acuerda Ariana Valeria hay algo problemático aquí cual es la parte problemática hay varias cosas que le he dicho que no existen la única que me acuerdo en los reales que es lo que no existe en los reales y hace que nos vayamos a un nuevo conjunto que es lo que no existe en los reales y hace que se cree un nuevo conjunto nadie se acuerda Ariana se acuerda porque Ariana me lo dijo ahorita ella sabe ay no sé ajá pero cual es el nuevo conjunto Ariana tu sabes cual es el nuevo conjunto que no es real no es real los imaginarios ya se llaman los imaginarios los complejos le puedes decir también ¿de dónde vienen los números imaginarios? yo sé que raíces negativas son números imaginarios ok las raíces pares de números negativos son las que no existen ok la raíz de menos 4 no existe en los números reales en este caso Vicky tiene que fijarse si esto es un número positivo o negativo si el número es negativo la raíz cuadrada de un número negativo no es un número real ¿se entiende Vicky? entonces esto es positivo o negativo ¿y cómo sabemos eso? a ver 3 menos 2 1 no así no es porque esto se está multiplicando tienes que hacer primero la multiplicación por la chita y como ya se me está acabando ya se me acabó el tiempo les explico este tienes 2 por 2 a la 1 medio se suman los exponentes ok y eso es 2 a la 3 medio es decir que esto es raíz de 8 ¿quién es mayor? 3 o raíz de 8 3 el 3 es mayor por eso es positivo y por eso este es verdadero ¿ya? pero ustedes tienen que valorar eso muchachas me despido hoy porque ya voy tarde para la otra clase dígame Valeria no, no va tarde ya ya voy tarde yo había hecho yo había hecho la última y quería saber si estaba buena que yo creo que es verdadero también ¿desarrollaste? sí va a ser un número real positivo siempre va a ser un número real positivo porque está en el valor ya ni siquiera me despido muchachas un abrazote nos vemos en la próxima clase chao chicas pórtese bien chao profe chao